Aguascalientes Lo que Aguascalientes tiene y lo que Aguascalientes tiene que proyectar y la historia además es la base importante para nuestras nuevas generaciones. Saben la importancia que tiene y hay que transmitirlo a los niños y a nuevas generaciones para seguir rescatando muchos temas de Aguascalientes. Vale tu esencia, vale tu historia, vale tu identidad como país, vale el desarrollo y lo que vale y lo que tiene y lo que consta y lo que tenemos que defender de este país. Eso es lo que vale y eso no tiene precio. Fue hace 267 años, 1746. O sea, ¿para qué se hizo este puente? Digo, nada más para que pasaran los caballos y las carretas. O tenía un objetivo más allá como ahora tiene el objetivo del flujo continuo y el libramiento y todo lo demás de movilidad. Tiene un objetivo muy claro. Es lo que es el objetivo de este gobierno. Que las políticas públicas sean siempre están centradas en el ser humano. Para desarrollar, ya tenemos que vincular esa parte antigua de Aguascalientes con todo el crecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!